Seguramente han notado que Arduino ya no fabrica las tarjetas Ethernet Shield ni Wi-Fi Shield compatibles con el modelo Arduino Uno y Mega principalmente. Esto se debe a que prácticamente se han enfocado en desarrollar nuevos módulos de conexión a internet para toda la familia de productos MKR incluyendo los módulos integrantes Wi-Fi, GSM y Ethernet. Y adicional a esto es también una nueva versión de la tarjeta Arduino Uno que ya tiene antena Wi-Fi incluida. Pero, ¿y qué pasará con aquellos que todavía quieren utilizar la tan famosa Ethernet Shield o Wi-Fi Shield con sus Arduino Uno? Bueno, pues en esta ocasión les voy a platicar sobre una plaga que nos mandaron de la empresa Solace System enfocada en el IoT y llamada PHP OC. Pero antes que nada vamos a hablar de qué se trata esto. PHP OC es un lenguaje de programación basado en PHP que no solo está enfocado en desarrollo web, sino en un lenguaje de programación pensado para la interna de las cosas. La sintaxis es prácticamente la misma que la de PHP, pero adaptada a sistemas embebidos para que pueda interactuar con diversos periféricos como Inputs, Outputs, I2C, SPI, WART, ADC, Timers, entre muchos otros más. Digamos que en otras palabras PHP OC es una extensión de PHP, pero colocada en un chip. PHP OC son tarjetas compatibles con Arduino que no solo cuentan con un puerto de conexión Ethernet o una antena Wi-Fi, sino que también tienen nuevas características que las hacen mucho más profesionales y completas que la mayoría de las tarjetas en el mercado con este tipo de comunicación. Algunas de las características con las que cuentan son, para la parte de interfaces o conectividad a la red, cuenta con tarjetas que pueden conectarse directamente sobre la tarjeta Arduino como si fueran un chip con conectividad Wi-Fi o Ethernet, pero también cuentan con otras placas que ya tienen todo incluido en la placa base, es decir que ya no necesitan un Arduino para poder trabajar como circuito de control. Soportan varios protocolos de red como son IP4, IP6, TCP, ICMP, BHCP, HTTP, SSH, entre muchos otros más. Y protocolos de seguridad WPA, WPA2, WPA Enterprise, SSL y encriptación de algoritmos AS, RC4, 3DS, entre muchos otros. Sin que sea tan complicado para ellos, ya que en la sección de educación de un sitio web también hay bastantes tutoriales y ejemplos de cómo puedes comenzar a trabajar con estas tarjetas. También está equipado con Web Server y Web Socket Server. Esto permite a las aplicaciones web que funcionen en tiempo real para sistemas de monitoreo de control y actuadores. Esta función es muy importante ya que no tendremos que esperar a que la página se actualice o se refresque para poder visualizar la información en tiempo real o la información más reciente. Y no tardarán en responder al momento en que nosotros enviemos información desde la web. Por otro lado, si estás pensando en utilizar las placas base o módulos de control de PHP o en chip, en lugar de utilizar tu Arduino, también podrás utilizar los propios módulos de expansión que han desarrollado, entre los que destacan módulos con relevadores, tarjetas con entradas para señales de alto voltaje, controladores de motores ya sea de directa o motores a pasos, comunicación RC232, entre muchos más. Bien, espero que les haya gustado este video. Cuéntenme qué opinan de estas tarjetas. Ya habían escuchado hablar de ellas o ya las han utilizado y quizá están desarrollando algún proyecto en este momento enfocado en el internet de las cosas. Si es así, no olviden dejarlo en los comentarios de este video y decirnos qué tipo de proyecto están haciendo para ver qué tanto interesa en la comunidad por estas placas y ver si en un futuro cercano los hacemos distribuidores de la marca. Bien, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y compartir este video en todas nuestras redes sociales. Yo soy Norman y nos vemos en un próximo video de 330 Hours. ¡Suscríbete al canal!